Caminaba por la noche Me faltaban que tus ojos me mostraran el camino Caminaba por la noche y andaba muy perdido Me faltaban que tus ojos me mostraran el camino Caminaba por la noche y andaba muy perdido Me faltaban que tus ojos me mostraran el camino Caminaba por la noche y andaba muy perdido Me faltaban que tus ojos me mostraran el camino Caminaba por la noche y andaba muy perdido Me faltaban que tus ojos me mostraran el camino Caminaba por la noche y andaba muy perdido Me faltaban que tus ojos me mostraran el camino Caminaba por la noche y andaba muy perdido Me faltaban que tus ojos me mostraran el camino Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y andaba muy perdido, me faltaban que tus ojos me mostraran el camino. Caminaba, caminaba, caminaba. Caminaba, caminaba. Caminaba, caminaba. Caminaba, caminaba. Caminaba, caminaba. Caminaba, caminaba.